Dios los bendiga amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión hemos preparado una deliciosa cacerola de macarrones con queso que créanme que les va a encantar. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar un paquete de una libra de pasta de codito, 4 tazas de leche, 2 tazas de queso tipo cheddar y 2 tazas de queso mozzarella, aquí es una taza y una taza, media taza de harina, una barrita de mantequilla de 113 gramos, sal y pimienta al gusto. Aquí tengo este cazo con agua que ya está a punto de hervir, le vamos a añadir sal al gusto. Y vamos a añadir la pasta. La mezclamos para que no se nos pegue. Y la vamos a cocinar por aproximadamente 10 minutos. Mientras se cocina la pasta, vamos a preparar la salsa de queso. Vamos a poner en un cazo grande la barrita de mantequilla. Ya que se derritió la mantequilla, vamos a añadir la harina. Vamos a mezclar. Mezclamos rápido para que no se haga grumos. Añadimos un poco de la leche. Seguimos mezclando. Vamos a deshacer todos estos grumos que hay. Ya que no hay ningún grumo, vamos a añadir el resto de la leche. Vamos a seguir meneando para que no se pegue. Si les llega a quedar grumos que no puedan deshacer, pueden colar la mezcla, no hay ningún problema. Es importante no dejar de revolver. Ya que está espesando la mezcla, vamos a añadir una taza del queso cheddar y una taza del queso mozzarella. Seguimos mezclando. Aquí le voy a bajar la temperatura. La temperatura baja, estaba en temperatura alta. Le vamos a añadir sal y pimienta al gusto. Mezclamos muy bien y verificamos el sazón. Acá de este lado estoy cocinando la pasta. Ya pasaron los 10 minutos, ya le voy a apagar. Pero también depende de la consistencia que ustedes quieran. No hay que dejarla que se cosa de más, pero tampoco que quede muy cruda. Ahora la vamos a pasar por un colador para retirarle el agua. Y añadimos la pasta a la salsa de queso. La pasta no hay que enjuagarla. La mezclamos muy bien. Y ahora vamos a poner esta mezcla en un recipiente apto para horno. Puse la pasta aquí en este recipiente. Ahora con la otra taza de queso mozzarella, se la vamos a espolvorear encima. Si ustedes le quieren poner más queso, puede ser más, no tiene que ser exactamente una taza. Y la otra taza de queso cheddar. La vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por alrededor de 15 a 20 minutos. Ok amigos, aquí la acabo de sacar del horno. Como pueden ver, se mira riquísima. ¿A poco no se les antoja? Miren, de verdad que es riquísima. A mis hijos les encanta. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.